¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Soy el canido de Jerez y aquí estoy... ¡¿Qué cojones le importa a nadie quién seas tú, capullo?! ¡Tú no eres más que un asqueroso gusano de mierda! ¡Siéntate de una vez, maricón! ¡Ahora estás en el agárcito! Bueno, a mí me he escrito otra vez, señores. ¿Cómo está esto hoy? Mira, caemos dos y dos. En la... aquí. Uno hay, dos hay, dos hay. ¿Me voy yo con el guiri por un lado y un césar para el otro o qué? Voy yo para acá. ¡Yo voy a la izquierda! ¡Ganaste la frontera! ¡Uh, lagazo! ¡Uh, uh, guapita rara! No hay más copeta en contra, ¿eh? ¡Dios! ¿Va el audio bien? ¡Dios! ¡Me va como un mojón, ¿eh? ¡Dios! ¿Queréis el eco? ¿Queréis el eco? ¡Yo tengo yo! ¡Como! ¡Os corto pasa aquí, ¿eh? Yo tengo, yo tengo, yo tengo el saleco, es porque estoy... por si queréis. Eh... que fuerte estará en la pasta y... la caga cuánto era aquí. La caga la podemos comprar. Pídele la pasta, ahorita nada. ¡Estáis perdiendo terreno! ¿Dónde está tan a eso? ¿Dónde está? ¡Necesito un arma! ¡Necesito gran calibre! ¡Necesito gran calibre! ¡Me va a tener aquí! ¡Dios! Yo voy por el helicóptero, ¿vale? Y yo cogería eso, lo que os he dicho. Compraba la casa. ¡Vamos a ir aquí! ¡Vale, vale! ¡Ahí cae uno, eh! ¡Oh, se me ha quedado pillado! ¡Se me queda pillado! ¿Quería montarte? ¿O nos quedamos por aquí? En verdad se va a cerrar por aquí, ¿no? ¡Vamos a ir por aquí! ¡Vamos a ir por aquí! ¿Alguien puede buscar esto? ¡No, no! ¡Es para el tío que va a morir a los tirados! Debería que aquí viniendo con el helicóptero, tío. Si vienen, os lo voy marcando. Porque es que está todo el mundo allí, ¿eh? Aquí no hay nadie, ¿eh? ¡Ahí hay uno! ¡Aquí hay uno! ¡Está aquí, eh! ¿Lo veis? ¡Como ha tirado un cohete, colega! ¡Está adentro! ¡Ahí! ¡Está afuera! ¡Vaya mollerazos para llevar notas, chavales! ¡Aquí hay uno! 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 ¡Era un español, tío! Estas están pegando todos allá arriba tío, me están disparando desde allá abajo, o sea va. Esto es para acercarte con el cócter y disparar ustedes desde aquí. No es de esta altura, no es de si yo. Voy a irte aquí, voy a irte aquí. Ustedes tienen snipe, ¿no? No, yo tengo un RFE. Voy a irte aquí. ¿Los veis ahí enfrente? Sí. Pues los veo parados, ¿eh? Están arriba o abajo? Para abajo estaban. Toma, toma, toma. No, cámbiate tú, punto de estar cobra, cojones. Cámbiate, punto de estar cobra, cuñado. Ahí, pisa. Toma. Cámbiate. Tío que quedan 10. Es que los 10 están metidos ahí. Tienen que venir para acá. Asistencia y eliminación. Cuán caos, pisa. Mira, 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 es la caza verde. ¿Cuál es la caza esa? Es que voy a montar a tanar aquí. Tío. Tío, tío. Tío, tío. Tío, tío. Tío, tío. Tío, tío, tío. Tío, tío. Tío, tío, tío. Tío, tío. ¿Me acerco? Tío, tío. Tío. Y hay uno, aquí hay uno. Tío, tío, tío. ¡Ey! Que no lo han derezado, hermanos. Tío. Tío, tío. Tío. Tío, tío. Tío. ¿Lo deja aquí? ¡Eh! ¡Abajo, abajo, abajo, abajo! ¡Abajo! Anda a marcar, colega ¡Sí! Bajarte aquí Vale, nos quedan tres, eh ¡Ya, voy por ti! ¡Sí, sí, apuntate, apuntate! ¡Apuntate y marca! Estás entre los cinco primeros De este sitio es la victoria Hay que aguantarla No tenemos a nada Que han dos Histos de diferente equipo Vino al hogar fondo Allá abajo Marcastelo al cobra Y el otro está por abajo Buena cobra Buena cobra Hay que seguir haciéndole juego a los notas Ahí viene Ahora no, que se los coma Que se los coma la tormenta Ya no lo ves Dale, dale el fuego Buena Queda el otro, el otro está allí Dale, dale, dale el fuego Si, tiene unos tolos Vale, que te cago ya lo es Márcamelo, márcamelo Está afuera, hola A las niñas Si se ganan la partida Vale, que ellos son buenos tíos Vale, que si no lo ves Más información que se ha hecho ¡A la cual es una cámara! ¡A la cual es la cámara! ¡A la cual es la cámara! ¡A la cual es la cámara! Gracias por ver el video.